Por segundo año, el evento más grande de Pitbulls se presentó en la ciudad, el Cancún Bully Bash, donde hubieron varias actividades de los escuadrones caninos. Sara López, miembro del club Cosa Nostra y organizadora del evento, comentó que este acontecimiento es el único que logra reunir todas las competencias de perros durante dos días. En total, fueron más de 10 competencias, con aproximadamente 2.000 personas y más de 500 perros que existieron durante los días 27 y 28 de noviembre. Entre las pruebas que se realizaron, hubo de belleza, deporte, obediencia, de temperamento, entre otras, y que están avaladas por el Club Mexicano de Pitbull Terrors y el American Blue Kennel Club de Estados Unidos. ¡Gracias!